Asociación Justicia por la Sanidad Le atiende Jesús, dígame Hola, buenos días Jesús Buenos días ¿Qué tal? Me alegro mucho de hablar contigo Yo también me alegro Mira, quería ayudarte para hacer... para ayudarte a que paguen las causas judiciales ¿Cómo puedo hacerte un ingreso? Pues mira, hemos anulado esa cuenta porque ahora mismo ya no hace falta hacer más ingresos para las ayudas judiciales para Jesús Candel Como todos sabéis, he tenido una serie de medidas que se han adoptado por varios personajes que son magistrados de la justicia por suerte y por desgracia y el dinero que hacía falta para un depósito que he tenido que hacer en Córdoba de 30.000 euros para otras cantidades que se han tenido que aportar al Supremo ahora mismo es suficiente así que no hace falta hacer ningún ingreso para ayudas judiciales a Jesús Candel Si hiciera falta más adelante nuevamente pediré vuestra colaboración que sé que la hacéis con todo el agrado del mundo y nada, lo que ahora tenéis que hacer es haceros socios de la Asociación Justicia por la Salidad me está comentando Bea que es la que está grabando que es la que os atiende siempre en este puesto maravillosa Bea, que es excepcional Sabéis muchos que a través de la página web de la Asociación que es asociacionjusticiaporlasanidad.org os podéis hacer socios y podéis domiciliar porque muchos que dabais un euro al mes pues queríais dar una cantidad mayor nos habéis llamado mucho y lo podéis hacer a través de la web ahí podéis poner vuestros datos o llamando aquí a Bea que os atiende maravillosamente y os podéis hacer pues bueno ella os explica lo que sea y el teaming sigue abierto también los que queráis dar un euro al mes pues nada que tengáis buen fin de semana y voy a seguir trabajando yeah